Diseña la vida que quieres vivir. No importa qué tan pequeño o grande sea tu sueño, se puede cumplir. Todos, todos nacemos chingones, todos nacemos con esa luz, todos somos una creación perfecta de Dios, pero conforme va pasando el tiempo, conforme vamos creciendo, nos pasan cosas. Tú eres una persona chingona y no dejes que nadie apague tu luz. ¿A dónde están mis chingonas? ¡Qué emoción una vez más estar aquí ya en este año nuevo, 2024! Nos la vamos a pasar increíble. Vamos a trabajar en nuestro Vision Board, en nuestras metas, en propósitos, en lo que queremos lograr, en tantas cosas. Vamos a platicar, participar, bailar, llorar, abrazarnos y demás. Tener un Vision Board te ayuda a enfocarte en aquello que deseas. Tú te tienes que creer lo que quieres ser. Yo desde que empecé mi negocio me lo creí. Trabajaba con mi mamá en una oficinita bien chiquitita. Solamente éramos ella y yo. Y me acuerdo, mi mamá se llamaba Rosy. Y entonces, cuando llegaba un cliente, yo le decía, señora Rosy, ¿usted tiene el expediente del señor Juan Pérez? Y mi mamá, como, ¿por qué me dice señora Rosy si soy tu madre? Mamá, es que tenemos que hacernos las que somos muy profesionales. Para poder nosotros irnos a comer el mundo, necesitamos estar bien aquí. Y vamos a visitar cada área de la vida. En dónde están ahorita, en referencia a dónde quisieran estar, en el amor. Nadie más que tú sabe tu realidad. Antes de que decimos, ay, la casa de mis sueños, no vas a tener energía para ir a comprar la casa de tus sueños si no tienes salud. Por eso yo digo, primero aquí, energy. La energía es todo, espiritualidad. No importa en lo que creas. Es importante que como seres humanos, creamos y tengamos fe en algo más grande que nosotros. Finanzas. Si cuidas bien tus finanzas, esto, ¿qué hace? Genera estabilidad. You're stable. You're not worrying about... Necesito dinero para pagar la luz, por ejemplo. Si tú estás así, no vas a tener cabeza para encontrar el amor, para comprar la casa de tus sueños, para viajar, porque te estás preocupando por lo chiquito, que no puedes manejar tus finanzas. La ley de la vida es dar para recibir. Si no das, no recibes. Entonces, si tú nada más estás pensando, yo te voy a ayudar porque tú me vas a pagar, porque tú me vas a pagar, porque tú... Y tú, como tú no me vas a pagar, pues a ti ni te hablo. No te va a llegar. Crecimiento personal. Hay muchas personas que ya llegaron, que ya dieron lo que tenían que dar, ya no dan más, y no se preocupan por aprender otras habilidades, por estar al día con la tecnología. Necesitamos crecer, personal growth. ¿Cuánto estás creciendo tú? ¿Estás tomando cursos? ¿Estás leyendo libros? ¿Estás viniendo a los eventos de Adriana Gallardo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás tú en familia? La familia es vital para nuestra vida. Es para lo que trabajamos, para lo que existimos. Tenemos aquello que te provee, pero que no te hace feliz. One way or another, you make it happen. ¿Sabes? Esa es la verdad. De una u otra manera, hacemos que las cosas sucedan. Relaciones sociales. ¿Qué tal tienes de relaciones? ¿Eres una persona más privada? Una persona... Es que a mí no me gusta mucho salir, es que a mí no me gusta mucho hablar, es que es importante que tengamos relaciones sociales. Entre más gente conozcas, podemos hacer sinergia. La autoestima y la seguridad. Ahí yo sé que les estoy pegando a muchos duro. Si tú no tienes la autoestima suficiente y la seguridad en ti mismo, va a ser muy difícil que hagas ese cambio que necesitas hacer que no has hecho. ¿Qué tan independiente eres? Yo cuando llegué a este país, nunca pensé, jamás pensé que me iba a convertir en una empresaria exitosa en Los Ángeles. Nunca lo pensé. Yo nada más quería cambiar mi vida, quería trabajar, tener dinero. Aquí la decisión es tuya de hacer un cambio para poder llegar a eso que quieres, porque sí se puede. Pónganse creativos, voy a pasar a ver sus boards, a ver cómo van. Había una niña que sufría en silencio y nunca pude hablar con nadie porque nadie me entendía. La misma familia te critica. O vas a agarrar dinero por tu mamá y por otros ancianos. Ellos son los que deben preocuparse de que tú los aceptes en tu vida. Estoy en la búsqueda de crecer y de sentirme realizada. Y no sé cómo. Perdónate por aguantar ciertas cosas. Necesito tomar acción. Yo soy una mujer chingona. Perdónate por aguantar ciertas cosas.